Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! Si si tú me quieres Para que me quise Si tú me quieres Bona que ahora vos Quiero valciarte Que eso hay que estar Quiero valciarte Que eso hay que estar Que eso hay que estar El amor con tu ayuda, más que usted con la luz El amor con tu ayuda, más que usted con la luz Ahora sí, ya está zapateadita A ver, ya está zapateadita A ver, ¿dónde está el chico más simpático? Eso, somos simpáticos, no Este tema para mi cholita ¿Qué es tu hijo? Mi cholita, lo guapo y la buena, lo macho y la malita No me sirve, no me sirve, no me sirve Pero no macho y la malita Porque mi cholita, lo guapo y la buena, lo macho y la malita No me sirve, no me sirve, no me sirve Pero no macho y la malita ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¿Dónde está mi cholita marita? ¡Uy, uy, 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 devuélvanla! ¡Hasta! ¡Así! ¡Así! ¿Dónde está la familia, Laura? ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Muévase con los de Pocosí! ¡A la danza del amor! ¡La danza del coqueteo! ¡Viste! ¡Así que lo dejaré en pueblo! ¡Así que sin animación! Otro mundo es que no me acabo yo, no es que yo si me llaman Hay una rita más, Señor, de sus brazos te separan Hay una rita más, Señor, de sus brazos te separan De sus brazos te separan De sus brazos te separan Vamos a ver la cabecita, Señor pasante La cabecita, la cabecita, la cabecita En amore, en amore Para ti, mira del corte Es una rita más, Señor, de sus brazos te separan Hay una rita más, Señor, de sus brazos te separan Es una rita más, Señor, de sus brazos te separan Oye, oye, oye A ver, a zapatear, Luis Tomás De sus brazos te separan Porque me llaman, Señor, de sus brazos te separan Porque me llaman, Señor, de sus brazos te separan ¿Dónde está la familia Laura? ¿Dónde está la familia Laura? ¡Uy, uy, uy! ¡Bueno, bueno! ¡Ahora sí al zapateo! 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 ¡Fuervoso, muégence! ¡Oh! Donata, bonita drylorita ¿Dónde estás? ¡Qué haces, sechs Palomita! Tanto tiempo' Te busco llorando Ay, qué mala suerte Ay, ¿por qué me has abandonado? Donata, bonita, cariolita ¿Dónde estás? ¿Qué haces cuando gritas? Cuánto tiempo te busco llorando Ay, qué mala suerte Ay, ¿por qué me has abandonado? ¡Muy bozón! ¡Ah! ¡Ay, donata! Con cariño, con cariño Por los pasantes 2018 Familia Laura Para la señora Sabes que te quiero Sabes que te amo Cuánto tiempo a grabar con razones Después de el gusto de pasar con razones A ver, solitos, cantamos solitos ¡Ah, sí! Sabes que te amo Esa doña Loemí Después de el gusto de pasar con razones Una azotiquita, bonita, cariño Y la iglesia, seguro, mi amor Pizcazará Después de el gusto de pasar con razones Una azotiquita, bonita, cariño Y la iglesia, seguro, mi amor Pizcazará Después de el gusto de pasar con razones Estas zapateaditas Este zapatito Así se baila Ay, patito Ay, patito, patito Patito de la laguna Uno más bien es la luna para mi felicidad Ay, patito, patito, patito de la laguna Uno más bien es la luna para mi felicidad Y más fáciles de guardar en ti, una no hay que necesitar Uno más bien, una guapa, saca una guapa Y más fáciles de guardar en ti, una no hay que necesitar Uno más bien, una guapa, saca una guapa No quiero sentir, no quiero llorar Recordando tus caricias de mi amor No quiero sentir, no quiero llorar Recordando tus caricias de mi amor ¡Epa! ¡Ahora sí! ¡Con más alegría! ¡Que viva la fiesta! ¡Epa! 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 ¡Me imagino! ¡Oh! ¡Vuera fuerza, jubilados! ¡Cuántos! ¡Cuántos han venido desde lejos! ¡Es que lejos! ¡Es que lejos hemos venido solamente por tu carril que me grita! ¡Es que lejos hemos venido solamente por tu carril que me grita! ¿Acaso por qué te quiero? ¿Piensas déjame mirar con la ureña? ¿Acaso por qué te quiero? ¿Piensas déjame mirar con la ureña? Si esta noche me das un besito, mañana pasan todos vamos Si esta noche me das un besito, mañana pasan todos vamos Eso, así, así, mi hijita Eso es porque, música nacional, carajo Así como en Potosí Así, 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 así Papel de plata para mi suegra ¡Piensas déjame mirar con la ureña! ¡Piensas déjame mirar con la ureña! Ay, palomita Ay, corazóncito, hasta cuando estaré de sufrir Ay, peluquita Ay, corazóncito, hasta cuando estaré de sufrir ¡Esto! ¿De qué empiezo a sufrir tanto? ¡Canta! ¡Oh, no, no! ¡Fuerza, fuerza, pasante! ¡Canta, quitarita! ¡Ya lo puede, ya lo puede! ¡Para todas las poco a deñas! ¡Esto! Orgúntes, águila, poco a deñas ¡Eres culpable de mi sufrimiento! Orgúntes, águila, poco a deñas ¡Eres culpable de mi sufrimiento! ¡Si la he querido, si la he adorado! ¡Solamente por enamorar! ¡Si la he querido, si la he adorado! ¡Solamente por enamorar! ¡Este, cabote! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Más valería! ¡Esta, buenquita! ¡Otrita más! ¡Esta, buenquita! ¡Esta, buenquita! ¡Esta, buenquita! ¡Esta, buenquita! ¿De qué bonito hacedor? ¡Esta, buenquita! ¡Esta, buenquita! ¡Esta, buenquita! ¡Haceble,το! ¡Esta, buenquita! ¡Esta, buenquita! ¡Esta, buenquita! ¡Seguemos, seguimos!